El trámite de información pública que se realizó este verano, donde según ellos constatan, se presentaron 31 alegaciones y 3 informes de organismos, es decir, que están resolviendo lo que tenía que ver la exposición pública. Y ellos mismos dicen que una vez resuelva y no dan plazo de resolución, todavía faltaría aprobar el proyecto de trazado y redactar el proyecto de construcción. Y todo eso es previa a la licitación, o dicho de otra forma. Seguramente en el primer tramo del Burgo de Erro, entre el Burgo y Fuentes, no vamos a ver ni un solo kilómetro de una testa legislatura. Desde el punto de vista burocrático, está todavía paralizada la obra, así que, digamos, no se está haciendo con ningún tipo de celeridad y lo que vamos a ver en esos primeros 15 kilómetros que tendrían que ejecutarse es muy pocos avances, ya que el gobierno se lo está tomando en serio y lo que estamos viendo, por lo tanto, es esa parálisis que hace que en ese primer tramo muy necesario, seguramente en los próximos dos años no veamos ningún tipo de actividad. Y luego, respecto a lo que tiene que ver con fuentes de privada agorfa, lo que me ha contestado el gobierno es que todavía está pendiente que el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Medio Ambiente, Pesca, formule la declaración de impacto medioambiental. Y hemos de recordar que este estudio de impacto medioambiental se inició en noviembre de 2010. Vamos camino de ocho años para realizar un estudio de impacto medioambiental. Y después de eso, todavía vienen muchísimos tramos burocráticos. Así que lo que podemos decir a los ciudadanos de Elba Parabón, para que sean conscientes, es que la Nacional 232 está paralizada por responsabilidad del gobierno, porque no es capaz de cumplir con sus obligaciones burocráticas de sacar adelante los diferentes fases del proyecto, que cualquier partida presupuestaria va a seguir siendo papel mojado. Es decir, incluso, aunque habíamos partidas, hemos visto este año y todos han podido comprobar que había dinero presupuestado para la 232, no se ha utilizado ni se ha ejecutado y no se puede hacer porque el gobierno tiene paralizada la obra en los despachos. Y la A68, la 232, pues espera todavía una larga temporada en esta parte, la que tiene que ver desde el Curvo de Oro hasta Elba Parabón, para que se pueda desarrollar. Y lo que queríamos hacer justamente es, por la información que tenemos del gobierno, denunciarlo, que la gente sea consciente de lo que está pasando y, por lo tanto, que todos los ciudadanos de Elba Parabón sepan que es el gobierno del Partido Popular que tiene paralizada esta obra y no está dando los pasos necesarios para poderse desarrollar. Y a partir de ahí, yo creo que ellos tienen que juzgar y evaluar el trabajo que está haciendo el gobierno en una infraestructura que para nosotros es necesaria. Lo que estamos viendo, desde luego, es una auténtica desidia y de jaleza hacia nuestro territorio. Es verdad que el compromiso del gobierno central con esta zona, en cualquiera de las infraestructuras necesarias que tenemos, no se está desarrollando. La más prioritaria es la 232, pero también estamos pendientes del recrecimiento del pantano de Santa Orea, es decir, que hay aquí necesidad de infraestructuras, tanto, digamos, de carreteras como hidráulicas, y no estamos viendo ningún tipo de progreso. La obra más importante que iban a hacer en esta zona era la restauración de la Torre Gótica de Alcañiz y también pueden ver el avance en el cual ni siquiera han puesto ni un cartel, que era lo único que les llegaba con la partida presupuestaria insignada para este año, poner un cartel, ni siquiera han sido capaces. O sea que, realmente, el compromiso que nos bajaron por parte del Partido Popular es menos de uno, menos de cero. Seguramente estaremos en una situación, digamos, de jaleza y de siria hacia una zona que creo que es importante en el sentido de que es una de las salidas que podría tener Zaragoza al mar y nos daría una posibilidad de futuro. Una zona que ha sufrido por proximidad el golpe de la despoblación, que estamos muy cerca de las cuencas mineras, es decir, que un sitio donde si algo se necesita es infraestructura. Siempre se habla de tejido productivo, de reindustrializar, pues para poder hacer todo eso necesitamos infraestructuras. Y si no hay ese compromiso frímen, pues realmente lo que están haciendo es contribuir a que este territorio, pues cada vez esté en esa espiral de decrecimiento en la que llevamos metidos unos cuantos años y que está haciendo que estemos sufriendo la despoblación de forma contundente, ¿no? Ya se lo digo en Casmineras, en Matarraña, son dos comarcas poco pobladas y desde luego que si no se realizan las impulsiones necesarias van a seguir en esa situación. También hay información pública que se realizó este verano, donde según ellos constatan, se presentaron 31 alegaciones y 3 informes de organismos, es decir, que están resolviendo lo que tenía que ver la exposición pública. Y ellos mismos dicen que una vez resuelva y no dan plazo de resolución, todavía faltaría aprobar el proyecto de trazado y redactar el proyecto de construcción. Y todo eso es previa la licitación. O dicho de otra forma, seguramente en el primer tramo del Burgo de Erro, entre el Burgo y Fuentes, no vamos a ver ni un solo kilómetro ni una testa legislatura. Desde el punto de vista burocrático, está todavía paralizada la obra, así que, digamos, no se está haciendo con ningún tipo de celeridad. Y lo que vamos a ver en esos primeros 15 kilómetros que tendrían que ejecutarse es muy pocos avances, ya que el Gobierno se lo está tomando en serio y lo que estamos viendo, por lo tanto, es esa parálisis que hace que en ese primer tramo muy necesario, seguramente en los próximos dos años, no veamos ningún tipo de actividad. Claro que efectivamente hace un año nos reunimos en las comarcas afectadas por la de la 68 con el consejero de la Administración del Territorio, también hubo una entrevista con el presidente Lamar. Y bueno, a partir de ahí, fue el propio presidente del Gobierno de la ONU que tuvo una entrevista con el ministro. El ministro aseguró en esa reunión que en el 2017 se licitaría el tramo Fuentes, perdón, el Burgo Fuentes. La verdad que ante esa noticia, pues bueno, pues la plataforma, pues esperó un poco a ver si se confirmaba. En el presupuesto del 2017 aparecía una partida económica, como viene a decir Ignacio, pero realmente estamos hoy a 18 de diciembre y bueno, las noticias últimas, pues son negativas. El día 30 de noviembre, la plataforma mandó un escrito al ministerio, al ministro, para tener una entrevista con él y que nos informase de cómo están las cosas. Yo creo que Ignacio ya nos ha dicho cómo están, pero la plataforma, por una parte, ha estado paralizada en la confianza de que el Gobierno actuase tal como dijo, que en este año 2017 al menos entramos al Burgo Fuentes se licitaría y que el impacto ambiental seguía adelante, pero la verdad es que las noticias son que ni una ni otra van a ser ejecutadas, están paralizadas. Entonces la plataforma, como digo, ha mandado esta carta al ministerio, estamos a la espera de que nos contesten y a partir de ahí se toman las medidas oportunas. Y como saben, se ha recogido en los planes de infraestructura de los últimos años, porque cuando se han establecido los elementos que hacen que la obra sea prioritaria, esta la cumple de todas todas, es considerada siempre como una de las obras prioritarias a nivel nacional, pero entre la burocracia y la escasa voluntad del Gobierno estamos viendo esa paralización de una infraestructura que para nosotros, para Cofarabón, es fundamental. Así que era un poco el objetivo de estar de la prensa, denunciar la situación de la 232 y darles a conocer la respuesta que hemos tenido recientemente por parte del Gobierno después de haber hecho el trabajo parlamentario. También decirles a los ciudadanos que vamos a seguir desde el Partido Socialista trabajando y denunciándolo, es decir, en el siguiente periodo de sesiones volveré de nuevo a seguir preguntando y diciendo al Gobierno, presentando iniciativas para que por lo menos noten que efectivamente hay responsables políticos en el Congreso de Diputados que estamos pendientes de esa obra y lo que queremos es que se refute. Así que en el siguiente periodo de sesiones seguiremos insistiendo, seguiremos animando a que esos trámites burocráticos se hagan lo antes posible e intentando que por lo menos, digamos, ceden los pasos para que se edifique lo antes posible una carretera que para nosotros es fundamental. Gracias por ver el video.